Bienvenidos al tercer módulo de este curso centrado en la química y bioquímica de los metales esenciales. Este bloque del curso está dedicado al cobre, en el cual analizaremos tanto su comportamiento químico como los elementos más distintivos a nivel bioquímico que hacen de este metal un elemento esencial para la mayoría de los organismos vivos. Si analizamos la posición del cobre en la tabla periódica podremos ver que se trata de un elemento de transición en concreto el cobre se encuentra en la primera serie de transición de los elementos metálicos al igual que sucedía con el hierro y de la misma forma que sucede con el zinc como veremos durante el módulo 4 respecto a su composición electrónica el cobre es un elemento de 9 es decir en su configuración fundamental tiene 9 electrones en sus orbitales de esto se traduce en que el cobre tiene accesibles tres estados de oxidación el 0 o metálico el 1 y el 2 pero esto no significa que los tres estados de oxidación sean igual de abundantes en la naturaleza ni igual de estables al contrario las formas más habituales del cobre son su forma metálica cobre 0 y su forma iónica cobre 2 esta última la podemos encontrar en múltiples sales con contra iones como el anión sulfato el anión nitrato cloruros floruros etcétera el cobre 1 puede ser encontrado en la naturaleza pero con mucha menos frecuencia y en condiciones muy determinadas por ejemplo en el centro activo de determinados enzimas o como intermedio en el transcurso de reacciones catalíticas con respecto a su abundancia en el organismo humano el cobre es un elemento que se encuentra en concentraciones incluso menores a las que podemos encontrar el hierro en otras palabras el cobre se encuentra a nivel de trazas en concreto el porcentaje de cobre que tenemos no llega al 0,00017 por ciento de la masa total de un ser humano esto se traduce en que por ejemplo en una persona de unos 70 kilos tan sólo podríamos encontrar unos 0,12 gramos es decir alrededor de 120 miligramos y pese a ello de nuevo el cobre es un elemento indispensable para el correcto funcionamiento de nuestro organismo es un elemento esencial su presencia es fundamental para el normal desarrollo de varias funciones fisiológicas como son la respiración celular asimismo participa en la eliminación de especies tóxicas las especies reactivas de oxígeno en la síntesis del pigmento meladina en la biosíntesis del tejido conjuntivo y en el metabolismo del hierro entre otros muchos procesos por poner ejemplos concretos un déficit de cobre en nuestro organismo puede conducir a la aparición de enfermedades que a priori no están directamente relacionadas con su presencia como puede ser la anemia en este caso concreto por ejemplo la falta de cobre puede conducir a un déficit de glóbulos rojos o de hemoglobina debido a que el cobre interviene en la fijación de hierro en nuestro organismo a través de una de sus proteínas la célula plasmina en concreto esta proteína se encarga de transformar el hierro en la forma en la que es absorbido hierro 2 a la forma en la que puede ser transportado por el organismo que es hierro 3 sin cobre la célula plasmina no puede actuar y por lo tanto el hierro es incapaz de llegar a aquellos órganos y tejidos que lo necesitan como la hemoglobina otro ejemplo de enfermedad derivada de un déficit de cobre en el organismo son las enfermedades neurodegenerativas este elemento metálico forma parte del centro activo de una serie de enzimas encargados de la protección del tejido neuronal de compuestos tóxicos como pueden ser las especies reactivas de oxígeno sin estos enzimas protectores estas especies reactivas pueden degradar el tejido neuronal dando lugar a patologías como el alzheimer el parkinson el huntington o la esclerosis lateral amiotrófica a lo largo de este módulo analizaremos el papel del cobre en nuestro organismo y estudiaremos algunas de las proteínas más importantes en las que lo podemos encontrar en particular analizaremos tres enzimas como representantes de los tres tipos de proteínas de cobre de mayor importancia biológica las cupredoxinas la superóxido dismutasa de cobre zinc y la emocianina pero eso será en los siguientes vídeos del módulo